Cés Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales Voy a hablar en este video de esta situación que está ocurriendo con Nick Walker Yo le voy a explicar algo para que lo puedan aquí entender Es bien complicado Bueno, también la edad puede ayudar o contribuir a que esta situación se haya dado Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado un refrán que dice Una persona ya madura, en edad, con experiencia Porque no necesariamente por tener edad Usted es una persona con experiencia y conocimiento sobre cómo actuar en la vida Se dice que una persona madura antes de actuar piensa dos veces las cosas Y una persona cuando es joven y madura actúa y después es que piensa las cosas Eso fue lo que sucedió aquí con Nick Walker Él hizo el video que acaban de presenciar Diciendo, dando una especie de disculpas Eso es lo que estaba hablando yo con un amigo en Instagram Él estaba diciendo Oye, si él había tomado la decisión de irse ¿Por qué vuelve? Claro, evidentemente, ustedes dirán Hay que estar en la carne de él Pero entonces, ¿por qué armó toda esta algarabía? Esa es la situación ¿Qué sucedió? Bueno, hasta Es lo que se dice, amigos Bueno, cuando digo Ahí está, miren la comparación de Nick Walker al lado de Brandon Corrish Que yo siempre les hablo de esa situación Amigos, les digo lo siguiente Si él saca el video Es porque en el video mismo él lo dice Todo lo que se viene escuchando de mí es cierto Y bueno, creo que cometí un error Amigo, eso es bastante Oye, yo quiero buscar la palabra Vergonzoso, pudiese ser que Después que uno toma una acción de algo Tiene que arrepentirse Y yo no sé si es que en la empresa le dijeron Oye, bueno, saco un video Si quieres volver con nosotros Estoy aquí simplemente Haciendo una pequeña hipótesis Para sacar ese video Pero da pena porque, bueno, sí En algunos casos las personas dicen Oye, que ha madurado el chico En haber reconocido que cometió un error Es cierto Uno no puede reconocer que Se comete un error Pero por eso es mejor pensar las cosas Antes de hacerlas Y no tener que pasar por toda esta situación ¿Qué es lo que se dice? Presten mucha atención Para que puedan entender Lo que ocurrió Matt Jensen El entrenador de Nick Le dijo que no fuese para el Arnold Cassie Pero parece que a Nick No le gustó mucho la idea Pero ustedes bien saben Que aquí comienza a haber Una especie de celos En esta situación ¿Por qué? Matt No Matt, perdón Brett Wilkin Que también es entrenador Es entrenado por Matt Ya sé si es entrenador Es entrenado por Matt Jensen Si va para el Arnold Classic Entonces Puede haber sido Esta es otra hipótesis Lo que estoy diciendo Cuando digo hipótesis Es exactamente En el momento que comienzo a hablar Y a decir algo Todo lo demás Que estoy diciendo Es porque Es lo que ocurrió Esta hipótesis Puede ser que Bueno El chico habrá dicho Seguro que me sacaron a mí De lo que es El Arnold Classic Y ahí se le aumenta Las posibilidades A Brett De poder Alzarse con el triunfo ¿De qué eso pueda pasar? Oye amigos Ustedes viven ahorita La foto de Brandon Curry Al lado de Nuestro amigo Nick Walker Ahora yo Si sacamos la cuenta De lo que sucedió En el Mr. Olimpia Que fue hace unos Par de Tres meses Más o menos Dos meses El Mr. Olimpia Fue En Octubre Noviembre Diciembre Enero O sea hace tres meses Nuestro amigo Curry Llegó de segundo Nick Walker Quedó de quinto Pero ustedes vieron Nada más ese más musculado Nick al lado de Brandon Curry Y nos damos cuenta La Bueno si Lo voy a decir de esa manera Lo superior que es Brandon Nada más en esa pose Pero es que No es nada más en esa pose Amigos En todas las poses Porque por algo Brandon quedó de segundo Y ni quedó de quinto Es imposible comparar A una persona Que haya quedado de quinto Con una Que haya quedado de segundo A menos que La política Haya empujado a esa persona Drásticamente Hacia afuera Pero si ustedes Saben O conocen un poquito De la historia De Nick Walker Es muy Pero muy amigo De Imagínense Del Juez principal Tyler Manion Es el chico este Que tiene aproximadamente Como 25 26 años Que Bueno Hijo de la dinastía Manion Cuando digo hijo De la dinastía Manion Digo bueno Esto Esto le pertenece A los Manion Amigos Si señor Y ya Jim Estaba un poquito Mayor Y bueno Queda es Su descendencia Ahora si les digo Algo Importante Sobre esto Entonces Retomando La situación De Nick Walker Bueno El chico Parece que no estaba Muy contento Con la situación De no haber participado En el Arnold Classic Porque Supuestamente Matt Jensen Pensó que lo mejor Era que él Descansase Y Preparase Todas las energías Para el Mister Olimpia No se sabe Realmente Solamente Lo que se dice Donde Se expresa Que Nick le dijo Entonces A Matt Si él no dejaba De entrenar A todas las personas Que entrenen En este momento Que van camino Hacia el Mister Olimpia Como son Nuestra amigo Sean Clarida Y Brett Wilkin Él se iba Entonces Matt Jensen Le dijo Bueno Si quieres Te vas Y bueno Ahí él se fue Renunció No solo Por unos segundos Como Ronnie Coleman Cuando perdió Con Lee Priest En Canadá Recuerdo yo Que él dijo Que había renunciado Por unos segundos Nada más Bueno Bueno Este chico Parece que Renunció Por unos segundos Nada más Y después Entró en razón Y volvió Después de una reunión Ahora ¿Qué es lo que quiero decirle A ustedes aquí Amigos? Nosotros tenemos que Entender algo Bien importante Nadie es indispensable Ni una empresa Ni un ser humano Nadie Ya les voy a explicar Por qué La carrera De Nick Walker No se va a venir abajo Porque Ya no esté con Matt Jensen Aunque Matt Jensen Lo ha empujado a él Hasta donde está En el sentido Que Ha llevado su carrera Lejos ¿Cierto? Ro Revive O Matt Vamos a hablar De la De la marca De suplementos Primero Que lo patrocinan A él No va a dejar De vender Productos O suplementos Porque No tengan Ni un Con ellos Más Ahora En el caso De Matt Jensen Que es el preparador Físico Él no va a dejar ¿Cómo le explico A ustedes? Matt Jensen Su carrera Como preparador físico No se va a acabar Porque sencillamente Nick Se vaya Ahora Ustedes me dirán Oye ¿Pero quién puede Agarrar La carrera De Nick? Y bastante gente Me dijo Honey Rumble Bueno Entonces Esto es todo Lo que sucedió Ya el chico Otra vez Está de vuelta Con ellos Y esperemos que No vaya a volver A pasar esta situación Se despide como siempre Rubro los pedales Con nacional de costumbre Paz y amor Bienvenido A The Lifter Crew Regístrate Con Facebook Google O Apple Introduce Tu edad Altura Y peso Ahora Escoge tu objetivo Si no lo tienes claro Pulsa Recomiéndame Introduce tus perímetros Y The Lifter Crew Lo hará por ti A continuación Completa el test Ya tienes tu plan principal Para entrenar En gimnasio Como alternativa También dispondrás De entrenamientos En casa Con banda elástica Y mancuernas Y en exterior Con TRX Para el plan de alimentación Podrás escoger El tipo de cocina Y el plan Que mejor se adapte A tu objetivo Y tus gustos Introduce tus datos Y lo obtendrás Una vez calculado Tu plan nutricional Encontrarás Cinco comidas al día Y tres opciones De menú Para cada una de ellas Además Dispondrás De la pestaña De días de descanso La cual te dará Las cantidades ideales Para cuando no entrenas En el apartado De progresos Podrás introducir Tus medidas Y ver tus mejoras En el tiempo Mes a mes La aplicación Te dará Una progresión lógica De tu entrenamiento Según tu grado De implicación Ya estás listo Para entrenar Como un genio De la pestaña 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 Gracias por ver el video.